A veces me pregunto yo si en vez de odio y de rencor no puede hallarse más amor A veces me pregunto yo por qué un negro habrá de ser solo inferior por su color Y a veces me he de preguntar por qué a patadas tratarán a los perritos callejeros sin hogar A veces me pregunto yo por qué la gente abandonó al inocente ser que sin querer nació Como yo quien no lo pensó A veces me pregunto yo por qué será que se arrancó para venderla tanta flor Porque los hombres con afán, aquellos árboles que buena sombra dan, los cortarán Y a veces me he de preguntar por qué hay tan poca caridad, por qué es la fuerza la que impone la verdad Porque faltando la moral ha de triunfar lo material y el que persigue un ideal acaba mal Pobre de este mundo actual A veces me pregunto yo por qué la prisa se inventó y tanta gente se mató A veces me pregunto yo por qué la verdad A veces me pregunto yo si un muro debe separar los que se quieren abrazar Y a veces me he de preguntar por qué millones gastarán en cosas que de angustia nos harán temblar Que los podrían repartir para limpiar tanto sufrir y así al mundo el pecado redimir Tú también lo debes pensar Y tal vez podrás ayudar ¡Gracias